Muy buenas che, soy Alejandro Martínez Note, como me encuentran en todas las redes sociales y en el día de hoy es un día de unboxing, vamos a hacer una reseña que estaban esperando acá en mi canal porque la vengo anunciando hace tiempo, pero saben que todo tiene un para qué y estamos en uno de esos momentos en los que se puede viajar a través de los recuerdos, a través de las experiencias vividas y eso es lo que vamos a hacer a través de este aparatito que yo tengo hace un tiempito que compré para algo muy particular que les voy a contar en el día de hoy desde esta casa, desde este lugar maravilloso en el que estoy tengo acá a la vuelta a un compañero que está trabajando miren quien tengo ahí, está editando precisamente un video en el día de hoy y desde acá, desde este espacio, les voy a presentar la HP Sprocket que encima esta es la dos en uno por este lado, por esta ranurita que tiene acá va a salir nuestra fotografía al tipo Polaroid porque tiene una cámara de foto pero en realidad estas cámaras de bolsillos se inventaron para poder imprimir las fotos de nuestros teléfonos móviles y de nuestras redes sociales o sea, se conectan Instagram directamente e imprimen la foto que tenemos en Instagram de eso vamos a hablar en el día de hoy otra de las particularidades de esta cámara que me encanta es que no precisa tinta, o sea, no la van a tener que recargar nunca porque no utiliza tinta, ni de color ni tinta negra porque lo que usa son unos papeles especiales que tienen una tinta térmica que la trae ya el papel vienen estos sobrecitos que tienen unos 10 stickers que además son autoadhesivos, ya los van a ver en acción estos se insertan dentro de la cámara y tienen 10 fotografías para hacer que salen prácticamente instantáneas muy parecidas a las Polaroid de toda la vida así que nunca más vamos a tener que llevar tinta esto es muy importante porque si la vamos a llevar en el bolsillo no vaya a ser que explote como una Bic bien, primer paso, vamos a meter el papel dentro de nuestra sprocket deslizamos esta placa en la parte de atrás habrán visto que en el sobre tenemos estos 10 papeles y este de color azul esto, alguna vez habrán impreso esa página, esa hoja de alineación y balanceo como les decía, esta impresora no tiene tinta entonces esa página no la puede imprimir y entonces ya viene impresa esto le va a decir a la impresora qué tipo de papel estamos usando las medidas del papel esto entonces lo vamos a introducir de esta manera o sea con el papel azul hacia abajo y las otras hojas y entonces va a ser la primera hoja que va a imprimir luego le ponemos la tapa y listo, ya está la impresora lista para imprimir bueno, vamos a las especificaciones técnicas de esta HP Sprocket tenemos unas dimensiones de 11 centímetros y medio por 7 y medio y menos de 2 centímetros y medio, 2-3 pesa menos de 200 gramos exactamente unos 172 gramos y tiene conectividad Bluetooth 3.0 en la base tienen para poder conectar un trípode y también tienen para poner una tarjeta SD para que sus fotos se guarden en esa tarjeta SD además de ser impresas y bueno, vamos a la parte más importante porque es muy esencial que se conecten a la app de HP Sprocket para poder manejarla y poder enviar las fotografías de su teléfono y de las redes sociales para poder imprimirlas instantáneamente a través de esta impresora lo que voy a hacer es la descarga de la aplicación para iPhone que es el teléfono que tengo yo pero esto está disponible para todos los teléfonos móviles descargando acá tenemos la aplicación de Sprocket para comenzar a trabajar la voy a poner acá en la mesa si la ven HP Sprocket está conectando si, si, permitir, permitir dispositivo conectado llega el momento de la verdad vamos a imprimir una foto voy a imprimir la foto del video de la albufera que pueden ver acá, arriba si es que todavía no lo vieron les recomiendo que lo vean entonces por esta ranurita supuestamente cuando aprete vamos no, primero la vamos a chequear a ver que tal está vamos a ver síganme paso a paso es esta la foto como ven ya la pone en el formato en el que va a salir en la cámara pero se puede seguir editando ven vamos al lapicito podemos mejorarla automáticamente con la aplicación que le da un poquito más de brillo pero también podemos darle por ejemplo un poco más de contraste hay un tema con estas cámaras que ya les voy anticipando antes de que salga la foto que es que como no utiliza tinta sino que lo que hace es darle calor a este papel que ya trae una tinta dentro del propio papel los colores no están tan saturados como una tinta normal esto pasa también con las fotos Polaroid si las habrán visto los colores son bastante pasteles entonces las fotos generalmente hay que saturarlas un poco más como para que el color no sea tan apagado recuerden que estas fotos no son para imprimir murales ni para ponerlas en las paredes de casa son fotos para los que amamos por ejemplo hacer scrapbooks que es mi caso tienen en mi Instagram muchas ideas para hacer scrapbooks también voy a hacer un video sobre el tema de scrapbooks para que podamos compartir esa pasión también para hacer álbumes de foto y yo puntualmente me compré esta cámara porque tenía un gran deseo que es que cuando estaba de viaje poder compartir con la gente a la que le sacaba foto y que quizás nunca había visto una foto y se colgaba del teléfono para poder ver la foto que le había sacado llevar esta camarita y poder imprimir la foto para poder dársela entonces creo que es una muy buena opción para darle ese detalle a gente que quizás nunca había visto una foto pero bueno no es lo mismo que ir a a un kiosco de fotografías o a un laboratorio y que te hagan una foto de excelente calidad bueno ahí le agregamos bastante color también podemos usar filtros destacados que tiene la aplicación que yo en esta foto en particular no la voy a usar le podemos agregar textos y stickers por ejemplo ahí le estamos agregando un marco tiene muchas opciones la aplicación para crear cosas miren ahí por ejemplo le vamos a poner un marco blanco también le pueden poner a un costado le pueden poner florcitas pueden poner un stickers con corazones lo pueden girar también lo pueden mover pueden agregar dibujos que vayan a hacer ustedes y bueno y después pueden recortar pueden ampliar verdaderamente tiene muchas opciones la herramienta como para poder mejorar la fotografía y vamos la hora de la verdad vamos a imprimir una sola copia para ver a ver qué tal sale primero tiene que salir papel azul imagino sale algo yo estoy dejando de hacer el video para ver esto hay que aprender un poco como saturar y como darle color pero bueno ahí está saliendo la primera foto del hp a ver saque usted a ver qué le parecen muy bueno la verdad muy bueno lo más interesante es que esta foto como les decía no es una foto que vas a colgar en una pared o si si haces un mural este en toda una pared pero lo más interesante es que tiene papel sticker por atrás o sea que podrías pegarte todo el termo con fotitos porque viene con papel sticker que entonces despegas y esto lo puedes pegar en tu ordenador en tu anotador en tu libro de viaje en el scrapbook en absolutamente cualquier lugar donde quieras pegar una foto entonces es una fotografía que te puede acompañar en el viaje que la podes regalar o que la podes poner de recuerdo en cualquier lugar donde vos quieras llevar ese recuerdo del viaje vamos a imprimir un par a ver qué tal salen y vamos a poner un poco de stickers vamos a ver a ver qué opciones nos da esta aplicación para seguir jugando con la HP Sprocket dos en uno bueno ahora vamos a hacer otra prueba pero vamos a agregarle un poco más de emoción poniéndole algún sticker y algún texto para ver a ver cómo queda ya le había editado un poco el color vamos a ponerle un sticker ya había buscado alguno acá y una porción de pizza y vamos a imprimir a ver a ver qué tal y Gracias por ver el video. Tenemos que seguir probando cosas. Vamos a ver cómo hace la cámara para imprimir una foto en tiempo real del teléfono. Así que vamos a hacer una selfie para recordar nuestro momento. ¿Podemos jugar? ¿Qué quiere hacer? Ahí va. Sí. Bien, ahí tenemos la foto. Ahora que estoy fuerte. Claro, vamos a imprimir a ver qué hace. Ah, esta podría hacerle dos copias, ¿no? Así te llevas una. Seguro. Si la pegás al termo. Y ahí estamos imprimiendo la foto directamente desde la cámara del teléfono. Bueno, y por último lo que voy a hacer es hacer una foto directamente con mi Sprocket para ver a ver la diferencia que hay entre una foto tomada con la propia cámara a la que se puede sacar con el teléfono móvil. Así que lo que voy a hacer es sacarme una foto con la huerta que tengo acá en mi casa porque quiero recordar eso también en mi escrapo. Vamos a ver a ver si la toma que voy a hacer es la buena y sacar la foto. Para que la cámara funcione hay que apretar este botón para que tenga el visor y se convierta en cámara de foto. Y ahora vamos a darle al botón. Lo que tiene bueno esto, a ver si ustedes lo pueden apreciar, que esto se convierte en un visor para poder ver, tipo, dónde va a sacar la foto. Y esto sirve mucho como un cámara selfie. Está genial. Entonces ahí puedo ver que me está enfocando. Estoy viendo mi mano y estoy viendo la huerta atrás. ¡Guau! Puedo enfocarme perfectamente y saber que van a salir mis plantas atrás. A ver qué sale. ¿Qué les parece? Pues prefiero sacarla con el teléfono y después pasarle la impresora. La calidad deja un poco que desear. Bueno, ya me voy a ir despidiendo. Les voy a dejar acá en este lugar para que vayan viendo cómo también en la aplicación se puede hacer para imprimir fotografías de Facebook y de Instagram directamente desde la aplicación. Estuve grabando mientras lo hacía con el móvil. Realmente me encanta esta cámara de bolsillo. Hay otras marcas también. A mí no me pagó HP para hacer esta reseña, pero realmente quería hacerla porque me encantan los scrapbooks. Me encantan los jornales semanales, armar historias con mis viajes y, como les dije, también regalarle a la gente que comparte conmigo historias y viajes. A quienes les saco fotografías y hago videos que después animan las producciones que comparto con ustedes en YouTube y en televisión. Y entonces me pareció algo genial para poder compartir con ellos. Espero que les haya gustado esta reseña. Es, la verdad, es que una de las pocas que va a haber en español en YouTube. Así que compártanla. Como siempre, les agradezco un montón que me acompañen en este camino. Si es la primera vez que visitan el canal, le pueden dar al botón de suscribirse y activar la campana para que les avise de cada nuevo video. Acá van a encontrar muchas cosas sobre viajes, reseñas de productos como este, que también les dejo acá arriba la lista de todos los gadgets que he venido reseñando. Y como me despido en cada nuevo video, sean felices en el minuto presente, porque lo importante no es el destino, sino el camino. Ese es mi mayor deseo para cada uno de ustedes y es lo que vivo a cada paso con esta sonrisa que espero que se vuelva a poner de moda. Así que nos vemos en el próximo video. Será hasta entonces. Muchas gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!